Buenas cabros, estamos en Valpo con Michel Leroy Hola, ni me pescó, no me importa Extraviado, Carlos Vergara Hernández, tiene Alzheimer, 76 años ¡Bravo, güey! ¡Bravo! Hola, Carlos Oye, obviamente es un honor, un tracer tocar con usted y con el Michel, que teníamos una historia julienta así larga y nos encontramos aquí tocando, bacán, como un acto psicomágico y nada, como agradecer nomás por la buena onda y por el espacio para poder hacer lo que uno hace para demorarse a todos Llevo el Minton Música ¡Vamos, vamos, vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias.